¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Gobi! ¡Vamos, Gobi! ¡Ahora Gobi! ¡Gobi! ¡Bien, Juju! ¡Gobi, volvemos! ¡Gobi volvemos! ¡Gobi volvemos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Llegó también! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡ remindedate de las tuercidas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Gracias! Búscala abajo, apóyala abajo en la salida ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abados! ¡Gracias! 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 Esa sí, claro. Esa sí. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.